Estas dos gotas parecen iguales, pero van a haber vidas muy distintas. Esta gota quiere ser transformada en energía, para permitir a las personas utilizar sus computadores, iluminar sus casas y llenar de gasolina sus carros. Ahora la ve. Ahora no. Toda su energía fue usada. Oh, no duró mucho. Esta se va a convertir en plástico. Lo que la hace muy especial. Solo 5% del petróleo se utiliza en plástico. Y no son tantas gotas como las otras. Esta gota tiene un gran futuro por delante. Todavía no sabe cómo ayudar a la gente, pero podría convertirse en muchas cosas diferentes. Tubería que lleva agua a los hogares, enormes molinos de viento para producir energía renovable, materiales para construir la casa donde sientes confort, o tubos flexibles que ayudan a los doctores a salvar vidas. Se volverá una botella plástica. Buena elección. Puede que no lo parezca, pero como es tan liviana, es posible transportar más botellas al mismo tiempo que si usamos botellas más pesadas. Por su peso, puedes llevar más botellas en un solo camión. Y así habrá menos camiones en las calles, gracias al plástico. El plástico también evita que las botellas se rompan y menos leche se desperdicie. Ese plástico ha tenido una vida bastante interesante. ¡Espera! Parece que todavía quiere ser útil porque puede ser reciclado. Si la botella la dividen en muchos trozos, todos esos pedacitos sirven para hacer nuevas botellas. Puede convertirse en una botella varias veces. Tal vez puede llegar a hacer una canasta para transportar otras botellas. Después de mucho tiempo, el plástico reciclado llegará a su fin como producto. Pero este aún no es el fin de su vida útil. La gota de petróleo sigue ahí. Tu energía puede ser recuperada y reutilizada como combustible para la industria o para producir energía en lugar de usar otros materiales. En la realidad no utilizamos toda la gota de petróleo para hacer plástico. Solo la tomamos prestada por un tiempo. Apuesto que esa otra gota debe sentirse menos útil. El plástico hace una gran diferencia en la vida de las personas. Nos da mucho y nos pide poco. Solo se emplea a par de una pequeña gota de petróleo y se necesita algún clave en el uso y disposición final de nuestros productos plásticos. Si manejamos bien el plástico, podemos ahorrar agua, energía, dinero, tiempo y recursos que protege nuestro medio ambiente. Se usa, recicla y luego recupera. El plástico es demasiado valioso para ser desperdiciado. Gracias. 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 Gracias.